Somos artesanos de la música y al hip hop amamos. ¡Un fuerte aplauso! ¡Squid está en la casa hermano! En definitiva ese es un punto muy lindo, que lo sabemos todos los que estamos en el escenario, pues el rap es una terapia para nosotros, el rap es cualquier medicina, cualquier medicina no se compara con el subir al escenario, el prepararse para un concierto, el hacer un disco, el estar todo el día metido en tus textos, el estar pensando en tus producciones, el dirigir las producciones, ahí nace la autogestión, ahí nace la autodeterminación. Entonces en este mundo hermano, en el que nos esclavizan, nos hacen sentir parte de una colectividad de masas sin nombres, donde todos tenemos que seguir lo que dice un mandamás, nace la autogestión y la resistencia. ¿Qué es lo que tú practicas con tu hip hop, con tu rap? Algo que debería toda la juventud y toda la humanidad tener, una resistencia de palabra, de opinión, de liderazgo. ¿Tú te viste alguna vez como el Squid que eres líder? Tienes seguidores, tienes gente, estás haciendo un nombre, estás haciendo un mercado, estás abriendo el camino a muchos chavales que tal vez sueñan con lo mismo. Entonces, ¿cómo te ves en el Squid de ahora sembrando lo que sería el futuro? Lo del pasado era muy diferente, no lo hacía tanto como ahora, con tanta pasión, tanta inspiración, tanto trabajo. Empecé, tal vez como muchos, con las baterías de gallos, en esos tiempos estaba de moda igual, las baterías de gallos. Me gustó y empecé a improvisar, empecé con improvisación. Sentía que no me llenaba solamente a improvisar, quería plasmar mis letras, desnudarme en un papel. Lo he conseguido sacar un disco, actualmente grabando y produciendo el segundo disco, que es el Chaski. Y ya, como padre de familia, lo veo en este otro punto de vista. Siento que tengo mucha responsabilidad al escribir, al decir cada palabra, para que tal vez las nuevas generaciones traten de seguir el camino que estoy tratando de formar, con un rap consciente, coherente, siempre tratando de mejorar nuestro intelecto, teniendo lectura, estudiando, practicando, haciendo hip hop comunidad, no solamente haciendo rap, encerrarse en su casa, improvisar, improvisar frente a un espejo. Hacer hip hop, conocer varias personas, conocer varios puntos de vista, de diferentes MCs, diferentes grafiteros, Jays. Actualmente en Bolivia, pero no se ve esa unidad, aún nos falta mucho. Es muy importante que cada uno pone su granito de arena para que crezca uno mismo y así hacer crecer a la cultura. Y esto dice así, el principal fundamento, el único armamento, es la unidad y sinceridad en los cuatro elementos. El objetivo no es brillar solo en el momento, el objetivo es hacer crecer este movimiento. Basta de envidias y celos que solo aumentan el ego. Recordemos que a los nuevos debemos dejar algo bueno, que les guíe por este camino estrecho, que saquen provecho al trabajo bien hecho. Hablamos de humildad y no la damos. Hablamos de respeto y no lo practicamos. Aún así, no podemos bajar las manos, somos artesanos de la música y al hip hop amamos. ¿Cómo es el hip hop ahorita? Desunido, cada uno por su lado. ¿Cómo lo ves? El hip hop boliviano ahorita está creciendo. Eso no lo podemos negar hermano, está creciendo. Hay varios MCs, han aumentado los DJs, han aumentado los B-Boys. Hay mucha gente, más comunidad, pero algunos, los que están empezando, por ejemplo, en las batallas de gallos. O la BLM, famosa. ¿Ellos piensan que insultar a un compañero es hip hop? En los eventos que voy, más aplauden a los que se insultan, que a los que rimamos. Al menos en el hip hop en mi barrio, yo lo he vivido y me impresionado. ¿Cómo la gente se cae a ser organizado? Cuando entran los grupos, ni la hora. Entonces, se está degenerando no ver el público a un concepto de batalla, simplemente. Los Freestylers ya tienen su propio público. Tienen un propio público que son los mismos Freestylers, incluso. La misma gente. Tal vez habría que cambiar la visión. Y los encargados son los organizadores. Ellos son los principales encargados en dar esa información, cambiar la visión de cada Freestylers para que no piensen y se imaginen que el hip hop es eso, un insulto. Claro, obviamente, ha empezado así el hip hop con batallas, pero ya estamos en tiempos diferentes donde tenemos que llevar el mensaje y conciencia. Tenemos que hacer, dar de cuenta a la población que el hip hop es mucho más, mucho más de lo que ellos piensan. Me gusta amanecer con vista al mururata y achacaltaya, desayunar con marraqueta, el pan de batalla, almorzar con el ajo hecho en batán y con huacatalla, mientras me río de los chistes del comediante David Santalla. Me gustan los taquipayas, los carcas, los minacarpio, música con acopio. Me gusta lo propio, lo digo con gran elogio. Me gusta pintar mi vida con los colores del artista Mamán y Mamán. Me gusta la pista panorámica del imponente Jimani. Me gusta tembladerán y aunque sea un barrio sombrío, voy a resistir los golpes como Jennifer Salinas. Soportar el clima, el calor, el viento, la lluvia y el frío. Me gusta ver la sonrisa de las mujeres andinas. Me gusta el té con té y sucumbe en las verbenas. Sacar mi pañuelo blanco y bailar la cueca chapaca. Me gusta amanecer con el sonido de las quenas y me gusta que mi casera me dé el fresco de quiza con yapa. Me gusta el acullico y me preguntas por qué pichas. La respuesta es muy sencilla si me enseñaron las sabichas. Me gusta viajar, conocer, aprender, componer. Me gustaría bailar tínco en entrada del gran poder. Joder, me disgusta el transporte, el servicio está muy mal. Me gustaba la cebra antes que se vuelva guardia municipal. Me gusta sentarme en la tierra y disfrutar de una tapi. Me gusta comer fricassé cuando estoy de Chucky. Me gusta hacer tantahuahuas en los todos santos. No me gusta Halloween ni sus casas de espantos. Me gusta mi folclore y no me gusta que mi selección nos decepcione.